Buen día a todos. Hola, muy buenos días. Buenos días a todo el mundo. Y bienvenidos, bienvenidas a este acto de la Bienal del Pensamen, aquí en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el marco de esta sesión titulada Controlar el pasado, controlar el futuro. Hoy contamos con el privilegio de tener la compañía del poeta y escritor europea, Giorgio Gaspudinouf, las obras de quien se han publicado, traducidas a más de 35 idiomas, se dice rápido, pero en el mundo de la literatura no es balabí. Bienvenido, bienvenido. Avui centrarem l'atenció en les idees i els arguments que apareixen en este libro, El refugio del tiempo. El año pasado, en 2023, el premio Booker Internacional, y que tenemos en catalán, con esa traducción que tengo aquí, de Marc Casans y publicada por la editorial Pariscop. Y por cierto, no me he presentado, lo voy a decir muy brevemente. Soy Miquel, traductor literario y profesor de literatura en la Universidad de Barcelona. Hoy tengo el honor y el placer y la fortuna de compartir este debate con Giorgi, en un debate en el que vamos a intentar abordar las implicaciones políticos-sociales de la memoria histórica, así como algunos de los aspectos que la moldean, la condicionan, los que la pervierten a veces o que se utilizan para instrumentalizar la memoria histórica en la creación de imaginarios del futuro. Y lo vamos a hacer aprovechando las diferentes capas, los diferentes elementos que componen este libro, esta obra, El refugio del tiempo. Giorgi quizá nos pueda contar sucintamente cómo se estructura el libro y cuáles son los principales elementos que lo conforman. Lo primero, gracias por la invitación de ser parte de este festival y gracias a vosotros por estar aquí, que a las 12 del mediodía podamos reunirnos tantas personas para hablar de libros. Esto es un gran privilegio, no todo está perdido. La gente piensa en la cultura. Acerca del libro, dicho en breve, empieza por una idea de Gaustin que quiere construir unas clínicas de pasado. Son clínicas de pasado que ayudarían a personas que pierden su memoria, enfermos de Alzheimer. y en cada una de las plantas está dedicada a una década de los años 50, de los años 60, de los 70, de los 80, etc. Porque una persona cuando pierde su memoria vuelve al pasado y la idea es cuando entremos en una década donde sintamos los olores, la música, las historias de los 60, de los 70, eso nos devolvería al pasado. Es decir, a sincronizar el tiempo de la persona y el tiempo de la época. Y es una idea muy buena. Ahora, leemos qué es lo que ha pasado en el campo de la ciencia y en el campo de la ciencia ya existen esos barrios, por ejemplo, en Norteamérica, donde se han construido barrios pertenecientes a los años 50. Y se ve que desde un momento adelante hay cada vez más personas que tienen miedo al futuro y quieren volver al pasado, quieren volver a esas clínicas de pasado. Así que al final se llega a un referéndum por el pasado. Es decir, los Estados europeos que tienen un déficit del futuro deciden elegir la década más feliz para volver allí. Se organiza un referéndum y va a ir a leer qué es lo que vota cada uno. No voy a hacer spoiler. No, no, no. No, 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 no. lo llevamos a él esta parte de este fragmento en búlgaro y después lo leo en catalán, por eso no ha habido traducción y estaba previsto así. La traducción de Marc Casals, que es un poquito más largo, él ha leído solo un párrafo, yo tengo tres párrafos, pero bueno, es economía del lenguaje, economía del tiempo, capítulo 32, y procede a la lectura que no se va a traducir. ...obrir les clíniques del passat no només als pacients, sinó també als seus éssers estimats, cosa que va suposar un pas endavant. Després va aparèixer gent que volia viure en uns anys concrets sense acompanyar ningú, persones que no se sentien còmodes en el present. Alguns, suposo que la majoria, ho feien per nostàlgia de la seva època d'aurada. D'altres, per por que el món hagués començat a anar-se'n a norris i el futur hagués quedat anul·lat. Una preocupació singular s'expandia pertot arreu. Per sentir-ne l'olor lleugera, només calia agafar aire. Jo no tenia clar si era correcte que a les clíniques hi ha tres gent sana, dubtava si aquesta barreja estava bé. O potser, com deia en Gaustí, el dret al passat era una cosa sagrada. Hi havia d'estar a l'abast de tothom. La qüestió és que la gent cercava el passat i, si no el trobava a les nostres instal·lacions, el trobaria en una altra banda. De fet, havien començat a proliferar tot d'hotels del passat muntats a correcuita. En Gaustí no compartia els meus dubtes i, a poc a poc, va començar a obrir el règim de les clíniques. Per algú que, com ell, estava obsedit pel passat, qualsevol ampliació d'aquell camp era benvinguda. Ara bé, ho feia amb precaució. No estic segur que tingués cap estratègia, ni tampoc que ho fes per diners, tot i que, sens dubte, el menys xul de mercat existia. Jo crec que en el passat hi deia molt més que un xec per una quantitat ben sucosa. Volia penetrar en el mecanisme de rellotgeria del temps, empenya alguna rodeta, alentir-lo i, fins i tot, provar de fer recolar l'agulla. La concepció d'en Gaustí anava encara més enllà. No es tractava només de retrocedir el passat unes hores al dia, com qui va una estona a fer fitness, sinó de quedar-te i durant... Ell no deia que per sempre, però potser sí una setmana, un mes, un any, es tractava de viure en aquest lloc. I, vaja, dic lloc i m'adono de fins a quin punt està fora de lloc la paraula. Aquest és el fragment que hem elegit perquè introduce una idea poderosa, és la idea de la nostalgia, és la idea de ser dolor per el retorn. Aquesta nostalgia, alhora, és un concepte que aparece per designar, en major o menys meditat, una espècie d'enfermeda. Giorgi, no sé si nos puedes contar un poquito más por qué crees que los individuos necesitamos un retorno al pasado, por qué nos duele y al mismo tiempo nos hace bien este retorno al pasado. Nostalgiata es, en realidad, un concepte muy importante en este libro. Es un diagnóstico, es un concepto que, acuñado en el siglo XVII por un médico suizo, él observó que los soldados suizos, cuando estén lejos de su tierra y oigan las campanas de las vacas, su corazón empieza a latir con más frecuencia y entonces este médico acuñó el concepto de nostalgia que viene de nostos, que significa volver a un lugar y algia significa dolor, dolor por un lugar. Una cosa que observamos hoy en día es la nostalgia no por un lugar, sino por un tiempo. Es decir, que el tiempo ha reemplazado el lugar. Nosotros tenemos ahora una nostalgia por los años 60 o 70, cuando teníamos 20 o 30 años. Yo diría que esto es crono en nostalgia, que es por el tiempo, no por el lugar. Y vivimos en un tiempo que el tiempo ya es más importante que el lugar. Sabemos que hoy en España es fiesta relacionada con la conquista de América y ya no tenemos nada que conquistar en el espacio. La geografía ya está acabada, lo que nos queda por conquistar es conquistar el tiempo, conquistar el pasado. Y en alguna medida el tiempo de hoy es el tema clave. Lo que se trata de la nostalgia, para mí es muy normal y muy humano sentir la nostalgia. Yo mismo siento mucha nostalgia. Me gusta el pasado porque el pasado tiene muchos olores, caras de personas, historias, mis antepasados, mis padres, los padres de mis padres. Para mí el futuro es más bien como una habitación vacía. Pero ¿dónde está el problema con esta nostalgia? En las Tempestálidas yo quería hablar sobre el lado oscuro de la nostalgia. Vivimos en el tiempo cuando alguien intenta explotar nuestras nostalgias personales para crear una nostalgia colectiva, devolver al pasado una sociedad entera o un pueblo entero y decirnos, ¿os acordáis de qué grandes éramos nosotros en el pasado? ¿Queréis que seamos otra vez grandes? Pues sí queremos. Y nos prometen el pasado. Yo vengo de Bulgaria, de un país que durante el comunismo, yo lo recuerdo muy bien, siempre nos prometían un futuro muy feliz, muy luminoso. Y ahora los populistas otra vez me prometen un gran pasado. Yo sé que el cheque del futuro y del pasado está vacío. Así que no creáis a las personas que prometen el pasado. No les creáis a las personas que prometen algo del pasado. Porque hay algo muy peligroso. El pasado personal es irreversible. No podemos volver a nuestro pasado. Pero el tiempo político, el pasado político, sí que es reversible. Es decir, si un Estado ha sido un Estado democrático, tenía un sistema democrático, puede volver en el pasado y volver a ser un Estado totalitario. Esa es la diferencia tan fina de cuando los populistas nos dicen ¿Queréis ser tan felices como lo eres en el pasado? Yo les diré, sí, claro, yo en los 80 era muy feliz, tenía 15 años. Si me prometéis eso, volvemos, claro. Pero la cruda verdad es que nunca voy a volver a tener 15 años. O sea que esto es un truco de populistas. El nacionalismo se alimenta del pasado. Es como un toro que se alimenta de la sangre del pasado. En la idea de la nostalgia colectiva, que precisamente es uno de los motores de este libro. Y de cómo es más sencillo mediatizar, alterar, pervertir los recuerdos colectivos que los recuerdos individuales. Todos recordamos lo que nos ha acontecido a título personal. Lo ficcionamos, lo adaptamos a nuestras convicciones actuales. Lo vamos moldeando, en cierta medida. Pero, en cambio, si nos cuentan cómo era nuestra vida colectiva, como comentaban ustedes en los 80, en los 90, nos lo acabamos creyendo. Y eso rápidamente nos hace convencerlos de que la cosa era así. También con relación a su propia experiencia en la Bulgaria de los 80. Decía, bueno, yo tenía 15 años, era feliz, y me lo pasaba muy bien. En el libro aparecen también los años 80 en España. Y de hecho, ahora que hablábamos de Estados, ¿no? Y de en qué medida este virus del pasado, como se le llama en la novela, la nostalgia colectiva, el virus del pasado, que acaba infectando estados europeos enteros, ¿no? Todos los estados de la Unión Europea, en la obra, se ven afectados por esta especie de epidemia, por este virus del pasado, en la novela de Gospodinouf. Entonces, la siguiente reflexión sería, ¿cómo podemos acabar aceptando que esos recuerdos mediatizados, o mejor dicho, ¿cómo podemos hacer que estos recuerdos mediatizados colectivos acaben suplantando los nuestros? ¿No está pasando? De esto, déjame volver a los años 80, a la España de los años 80. En este libro se habla de la movida madrileña, la liberación, tópicos, clichés, que la memoria colectiva ha ido aceptando y comprando como buenos. Para mí, la década de los 80 eran años de atracos permanentes, de drogadicción en los que ha sido un miedo terrible de salir a la calle, ¿no? En mi barrio o por el centro de cualquier ciudad española, porque todo aquel te daba miedo. A mí me parecía una amenaza constante. Mientras que ahora idealizamos la década de los 80, en el caso del Estado español, pues es como que esta idealización ha borrado la historia más oscura de la década de los 80. Ahora bien, esta expansión del virus del pasado, del virus de la nostalgia en los estados de la Unión Europea, a la que hace referencia en el libro, ¿no? Hay una parábola tostoyana fantástica que dice que todos los países felices se parecen, pero cada país infeliz lo es a su manera, como alguien dijo, ¿no? Es una especie de conversión de los estados en almas que deben aceptar su sombrío destino. ¿Crees que los estados se pueden reconocer como estados? ¿Saben identificar qué aflicción tienen? ¿Quieren sanarse los estados? ¿O todos estos mensajes que tú atribuyes al discurso del nacionalismo de Estado son simplemente construcciones que les sirven para contraponerse unos a otros, hacerse los fuertes? ¿Cuál sería la lógica de este proceso? Yo le voy a decir cómo he estado trabajando en esa segunda parte, como los estados de la Unión Europea, debí elegir, por ejemplo, cuál es la década que elegiría España, cuál es la década más representativa. Y podemos hacer aquí un referéndum, si queréis, ahora mismo, y preguntaros, según vuestra opinión, si España tuviera que volver a la década más feliz, ¿cuál sería? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién votaría por los 90? Bueno, 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 o sea, van aumentando. ¿Y quién votaría por los 80? Ah, bueno. ¿Y por los 70? Muy pocos, muy pocos. Dos o tres. Entonces, yo creo que en Barcelona, no en España, en Cataluña, los 90 ganarían. Y ayer estuve hablando con un periodista que me dijo, en su novela usted elige los 80 por España, pero esto es válido para Madrid, más bien, los 80. Toda esa liberación, el cine, el arte, etc. Es decir, que la elección es algo personal y local. Cuando tuve que pensar sobre cada estado, por qué década habría votado, yo me di cuenta que cuando votamos, nosotros hacemos una elección no racional. no miramos, por ejemplo, el PIB, no pensamos en el nivel financiero, económico, o no solo en el sistema político. Hay otras cosas mucho más importantes en nuestra edad, si Barcelona ha tenido gran éxito, o el fútbol, o si ha jugado aquí Christo Stoikov, o qué música se escuchaba aquí, si nos gustaba esa música u otra. Todo esto tiene mucha importancia cuando hacemos nuestra elección. Nuestra elección no es racional. Así, para mí, ha sido muy interesante y bastante difícil pensar qué estado, por qué década votaría. Hay estados que tienen gran dificultad para decidir cuál es su década muy feliz, porque todas las décadas son felices. Por ejemplo, Suecia. Pero hay otros estados a los que les cuesta mucho elegir su década feliz, porque todas las décadas son infelices. Y hace poco me dijeron, así es, en Ucrania, en Rumanía, hasta cierto punto en Bulgaria. Así que, esto es muy interesante pensar qué es lo que votaría en cada país europeo. Pero la cuestión es que hay en el libro, hay un mapa de cuando ha pasado ese referéndum y cada uno ha elegido su pasado. Hay un mapa que no es un mapa geográfico, que ya no representa el territorio, sino que hay unas alianzas del tiempo. El norte elige los años 70, no solo porque económicamente iban muy bien, sino por razones de la cultura popular. Sabéis, por ejemplo, por ABBA, porque la nostalgia por ese grupo sueco es notable. Y la idea del libro es sobre cuál es la causa porque volvamos hacia atrás y porque haya un nacionalismo muy fuerte ahora. ¿Por qué? Porque llegamos a eso, que tenemos miedo al futuro. Cuando uno tiene miedo al futuro, cuando el futuro no puede ser ya un refugio donde vives, no puedes imaginártelo, pues entonces el camino es hacia atrás, hacia el pasado. Y eso es muy peligroso porque el pasado nunca puede ser un buen refugio. No podemos vivir en el refugio del pasado. Podemos bajar todos los días, entrar en esa habitación del pasado, recordar algo, estar una hora o dos, pero es importante no encerrarnos dentro, en esa habitación. Es importante dejar la puerta un poco abierta. ¿Os acordáis que alguien dijo que en el pasado había mucho más futuro? ¿Recordad cómo hace 20 años pensábamos que dentro de 50 o de 100 años nos pasearíamos por la luna, viviríamos en Marte, se curarían todas las enfermedades, viviríamos 150 años? Bueno, pues en 2000 no pasó eso. Y ahora nadie de nosotros puede decir, yo me imagino dentro de 50 años. Hemos llegado a un punto en que ya no podemos imaginar el futuro por más futuro que los próximos 5, 7, 10 años. Y eso es un punto muy crítico. Comentabas que hace unos años nos imaginábamos que iríamos en coches voladores y ocuparíamos otros planetas, conquistando otros planetas, en realidad. Volvía yo a los años 80 aquí, la Televisión de Cataluña hacía un programa que se llamaba Más allá del año 2000 y siempre nos hacían un gran futuro prometedor. Nos parecían cosas interosímiles más allá de los años 2000. Y bueno, ya estamos en 2024 y desde luego, como decías, la cosa va más bien hacia abajo, no hacia arriba. Pero bueno, esa es una percepción muy... Perdón por interrumpir. No solo que ya no pensamos en el futuro, sino que empezamos a volver a hacer un futuro a partir del pasado. Es decir, rehacer el pasado y algunas cosas del pasado se vuelven de moda. Hay una historia en el libro de una tribu en los Andes de su pensamiento sobre el futuro y el pasado. Según ellos, el futuro está detrás de nosotros porque es desconocido, no lo vemos. Y el pasado está delante de nosotros porque esto ya lo conocemos, lo hemos vivido. Es decir, cuando vamos hacia adelante, vamos hacia el pasado y el futuro está detrás de nosotros, nos persigue. Y esto es un punto de vista diferente, muy interesante porque nuestro punto de vista egocéntrico es al revés, pero el pasado y el futuro se pueden percibir de diferente manera. Sí, aparecen citadas... Sí, sí, los Aymaras, hay referencia a los Aymaras. La diversidad lingüística en el mundo nos ayuda a entender imaginarios muy diversos. En este caso, creo que esto es muy, muy relevante. La idea de tener el pasado pisándonos los talones es muy interesante, es muy perturbador para los occidentales que siempre vemos el futuro por delante y el pasado por detrás, al revés. el futuro nos empuja según esta concepción del mundo que tú comentabas y esto es muy, muy relevante. Con relación a lo que comentabas, esta fiebre, ¿no? Esta fiebre, este virus, esta enfermedad que se expande, el revisionismo histórico que de alguna manera ayuda a crear relatos que encajan con lo que se espera que hubiese sido el pasado, lo que se desea que hubiese sido el pasado y no tanto aquello que realmente ha sido, este revisionismo histórico, pues decías que el nacionalismo, entiendo que el nacionalismo de Estado, te refieres ahí al nacionalismo de Estado y creo que cabe distinguir entre el nacionalismo de Estado o lo que los teóricos llaman el nacionalismo banal, es decir, el que no es realmente nacionalista porque es como natural, entre comidas, y como se contrapone al nacionalismo de resistencia o de los pueblos sin Estado, que tienen otros discursos completamente en oposición al nacionalismo de Estado. Al mismo tiempo, es cierto que el nacionalismo de Estado parecería que esté como abonado al revisionismo histórico con una voluntad de idealizar, de hacer ficción y de construir un relato que sea, pues creíble tanto para el Estado como para la ciudadanía y que además sea un relato agradable para que se pueda replicar este relato. ¿Crees que este relato histórico es un refugio en sí mismo o que realmente existe una voluntad de réplica, ¿no? Porque en el libro se aborda casi como una caricatura, ¿eh? Esa idea de las dos vulgarias incompatibles. Hay una frase en la que dices del camarada Dimitrov, ¿no? Dimitrov, son como dos vulgarias irreconciliables que de repente se ponen a trabajar al unísono. ¿Cómo pueden funcionar estos monstruos contra natura del pasado? Pienso también en la Rusia de Putin que pone de lado el estalinismo y los sares, una locura. La grandeza del pasado imperial de los sares y todo ello combinado con la época más dura del estalinismo. ¿Cómo se puede pues reconciliar cosas que nunca podrán ir juntas para que todo el mundo acabe comprando el relato, para que todo el mundo acabe creyéndolo? Yo creo en la historia personal como escritor, como persona. Para mí cada historia individual de cada uno es más importante que la historia grande, enorme, monumental e inventada. Las dos historias muchas veces difieren. para mí la historia personal, por ejemplo, en la literatura el cuento de contar nuestras historias personales es un antídoto contra la propaganda. si alguien os dice que los catalanes son gente horrible, todos, nosotros tenemos que hacer algo con ellos, no son como nosotros, son distintos, tienen rasgos distintos, piensan cosas distintas, algo tenemos que hacer. si alguien me lo repite mucho tiempo, yo empezaré a creer, sobre todo si nunca he estado aquí. Pero si me encuentro alguien que me cuente, por ejemplo, usted me cuenta su historia personal, me cuenta sobre sus hijos, yo le cuento sobre mi hija y empezamos ese diálogo, después, si somos personas normales, yo no podré traspasar ningún límite y esto es la fuerza de la historia personal de la que nace la empatía. Yo escucho su historia personal, usted escucha la mía y ningún Estado y ningún gobierno o presidente puede decirme ve y golpea a esta mujer porque no es como nosotros. Eso es, lo dicho directamente, la fuerza de la historia y la fuerza de la literatura. Yo creo que la literatura puede crear empatía. El principal problema de hoy que es el mismo aquí en Bulgaria y en Norteamérica que la conversación entre nosotros está rota, se nos olvida hablarnos y eso es muy cómodo para los políticos populistas, es muy cómodo enfrentar a las personas, es muy cómodo cuando hay una rotura de la conversación inventar un enemigo porque las ideologías viven de los enemigos. Tienes que ser infeliz, tienes que tener un enemigo y culparle de tu infelicidad. Por eso creo que incluso encuentros como este de aquí son muy importantes porque los estereotipos que alimentan a los elementales, a las personas elementales se pueden superar. Cuando fui por primera vez al extranjero para presentar una obra mía en Alemania, es una novela sobre el divorcio de un hombre, cómo empieza, cómo termina. Y al final del encuentro una señora se levantó y dijo con gran decepción, nosotros no esperábamos eso de usted. ¿Y por qué? ¿Por qué? Usted viene de Bulgaria, ¿no? Nosotros esperábamos que nos contara de Bulgaria algo sobre las batallas de los búlgaros contra los musulmanes y usted nos cuenta una historia contemporánea y los escritores alemanes escriben sobre lo mismo. Es decir, que usted nos quiere ver con el traje folclórico y con una gaita y que le cuente yo una historia de la época del dominio otomano. Pues incluso en Bulgaria la gente a veces se casa, se divorcia y imagínese que muere de muerte natural. Así que no necesariamente con un puñal. O sea, en Bulgaria la gente pues se parece a la demás gente del mundo. Así que eso es lo que quería contaros. Interesante cómo has arrancado con esta... Muy, muy interesante. Muy interesante. Esta reivindicación que haces de las historias personales, del intercambio de debates personales en contraposición con esa historia en mayúsculas, esa historia monumental, ¿no? Y, bueno, esto está muy relacionado con el discurso de Alexievich, ¿no? La recogida de testimonios individuales que exponen hechos individuales del siglo XX de la Unión Soviética que difieren enormemente de ese relato imperante, ese relato que se ha dado de un lado y de otro, ¿eh? Sobre qué aconteció y cómo aconteció en ese lugar donde la información se controlaba hasta el último ápice. Entonces, esta manipulación del relato y sobre todo esta manipulación orientada, como tú comentabas, a la deshumanización del otro, a la deshumanización del diferente, sobre todo del que habla diferente, del que tiene costumbres diferentes. Creo que para construir un bloque, ¿no? Un bloque que no nos permite dirimir historias individuales de historias colectivas. Es una herramienta mortífera, es un arma mortífera. Además, fomenta la incomprensión, la incomunicación en un momento en el que la comunicación interpersonal es tan fácil en realidad en los tiempos actuales, ¿verdad? Parece mentira que sigamos supeditados a esta especie de manipulación general que permite que se produzcan los actos más viles en la Tierra. Esta manipulación es muy, muy peligrosa y nos llega incluso a despojar de nuestra humanidad individual y a veces como colectivo acabamos siendo peligrosos porque respondemos de manera violenta y agresiva en contra del diferente y no de manera humana ni humanista. Con ello me gustaría incluir otro aspecto, otro aspecto que aparece mucho en su obra de manera muy recurrente van saliendo píldoras que se refieren a ello, ¿no? El idioma, el búlgaro en este caso o cualquier otro idioma pero vamos, en su caso sería el búlgaro. Y pensando en esta cuestión me venían a mí a la mente algunas reflexiones de Bárbara Kass en una filósofa francesa que reflexiona sobre el pensamiento de Hannah Arendt con relación a la lengua y a la identidad. Y hay una frase que a mí me parece muy relevante que dice la banalidad del mal no deja de estar vinculada con la banalidad de la lengua que se habla. Y ahí el juego lingüístico que se hace la manipulación del idioma de la lengua que se ha hecho históricamente lo hemos visto en el libro de Víctor Klemper la lengua del Tercer Reich hay momentos históricos en los que la manipulación del idioma ha servido ha actuado como arma letal para convencernos a todos de que una guerra es una operación quirúrgica por ejemplo ¿no? como se dice ahora es un juego de palabras permanente o que una invasión es una operación especial hay otro juego del lenguaje y creo que ello contribuye mucho a desnaturalizar a deshumanizar las cosas a cambiar a alterar el nombre de las cosas lo hemos visto un montón de veces en la historia de la humanidad hemos sido testigos de muchísimas manipulaciones y seguimos aceptando que nos manipulen lingüísticamente ¿no? es bastante fuerte para mí el lenguaje en ese libro es muy importante por ejemplo la lengua es una máquina del tiempo cuando yo quiero por ejemplo describir la planta dedicada a los años 60 yo tengo que utilizar el lenguaje de los años 60 porque la lengua cambia el argot cambia por ejemplo decir que algo es Q en los años 60 se dice de otra manera así que la lengua era una parte de la misma idea de volver a distintas décadas y lo otro que usted dice desde el punto de vista filosófico y político yo creo que nosotros estamos hechos de lo que decimos de lo que verbalizamos y creo también en algo que hemos hecho con los nuevos medios en búlgaro hay un dicho que es muy que no es que no es cierto que la palabra no hace un agujero es decir que tú puedes decir lo que sea esto no es cierto y nosotros vemos que a través de facebook a través de las redes hemos aprendido a decir toda clase de cosas feas porque aceptamos al otro como percibimos al otro como un avatar porque nos olvidamos que las personas tienen cuerpos y que las palabras de verdad que pueden matar si decimos cien veces la palabra puñal 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 contra alguien al final parecería de lo más natural que ese alguien reciba una puñalada eso es uno de los problemas de los principales problemas de hoy que la de la del cambio de palabras de cambio del lenguaje hemos permitido que la lengua se utilice de cualquier manera que una palabra puede significar una cosa y la contraria y no tenemos que olvidar que estamos hechos de lo que verbalizamos eso es una higiene del lenguaje de las palabras que me parece muy importante y la salvación tiene que venir por ahí sí y hablando del idioma y vamos cerrando vamos cerrando ya este debate hablando de literatura de la relevancia de la literatura claro en la construcción de un respeto común a la alteridad en la construcción de una sociedad más empática de hecho hace un ratito hablabas de la empatía pues voy a citar porque me resulta pertinente con relación a este comentario sobre la lengua la empatía la incomprensión y la necesidad y la necesidad de entendernos Ramón Llull en su libro Amigo y Amado un libro de tantísimos años ¿no? de 1268 concretamente es un problema que afecta a la humanidad desde hace mucho tiempo dice si no nos entendemos por lenguaje entendemos por amor decía el poeta en el sentido de que cuando constatamos que las palabras que decimos no nos permiten entendernos debemos ser conscientes de que somos seres humanos y que debemos ser capaces de desarrollar esa empatía hacia el otro esa empatía para con el diferente la semana pasada Gospodinov abría una conferencia europea sobre traducción literaria en Estrasburgo donde tuve el honor de participar también como coorganizador y hablaba en su discurso inaugural que fue muy muy interesante y repleto de referencias a la traducción literaria y a la relevancia de la traducción literaria en la mediación entre seres humanos y culturas humanas diferentes nos decimos que la empatía es un mínimo esencial tanto para el escritor entiendo como para la literatura en general como para el ser humano en general ¿cómo crees que nos puede ayudar la literatura al desarrollo de esta empatía hacia el otro hacia el diferente? Sí es muy importante cómo leemos un libro la empatía es el mínimo existente potencial porque yo sin empatía no puedo escribir mi libro no puedo entrar en el cuerpo de cada uno la empatía está está relacionada con el cuerpo como también la memoria está relacionada con el cuerpo no son cosas abstractas por eso digo que tenemos que recordar que tenemos cuerpos la empatía es si usted se corta el dedo y yo veo eso me crea empatía sin empatía el escritor no puede escribir un libro pero sin empatía tampoco el traductor puede hacer su labor es una empatía de segundo grado porque usted tiene que conocer mi empatía en mi lengua y la empatía de la lengua a la que usted traduce sin esa empatía no no ustedes no van a leer la novela tal cual la he escrito porque si yo leo esa novela entro en el cuerpo de ese protagonista y como el libro trata de la memoria yo creo que nosotros tenemos memoria no solo de las cosas que nos han ocurrido muchas veces yo puedo tener mucha más memoria o la memoria muy fuerte y recordar cosas que no me han ocurrido para mi esto es algo muy importante un tema importante como las las cosas que no han ocurrido nos definen porque las cosas que nos han ocurrido las recordamos y las olvidamos pero lo que no nos ha ocurrido también en la novela hay una historia así de un de un protagonista de turno magurele es una ciudad en una humanía él no recuerda nada de la fábrica por ejemplo donde ha estado trabajando pero no puede olvidar un concierto de Bee Gees en Central Park donde él nunca ha estado pero siempre ha querido estar de esa manera los libros también forman una memoria a veces una persona confunde de qué es lo que le ha ocurrido con lo que ha leído yo de joven me gustaba mucho leer Remark y tengo un recuerdo de eso de cómo fumo unos cigarrillos gitán como en la primera guerra mundial llueve y nosotros fumamos gitán es algo que yo he leído pero se ha quedado en mi memoria gracias a las historias y los libros nosotros tenemos una memoria mucho más extendida porque nosotros tenemos un cuerpo limitado pero a través de las historias y de la empatía uno puede ir a la primera guerra mundial y fumar un gitán yo ya no fumo pero en su día me puse a fumar pues posiblemente gracias a Remark porque los libros me han dado mucha más vida me parece una anécdota brutal excelente para quizás ir cerrando este debate que daría para muchísimo más tiempo porque el recuerdo la memoria individual y colectiva como la trasladamos la manipulamos jugamos con ella la manipulamos y la sometemos pues da para muchísimo pero bueno los ocho minutos que nos quedan estaría muy bien por si alguien del público tiene comentarios preguntas observaciones opiniones quejas también hay una persona que ha levantado la mané antes señor y después ya venimos a usted hola buenos días en primer lugar muchísimas gracias por este debate porque yo no sé si el resto del público estará de acuerdo conmigo pero ha sido fantástico y bueno un sábado por la mañana gratis con estos ponentes es fantástico me gustaría también preguntarle a Gospodinov si así como usted se ha dedicado a hablar del pasado y del futuro pues si nos podría hablar también de una visión sobre el presente porque yo no dejo de pensar que el presente es el menos dilatado de los tres tiempos yo no he tenido el placer aún de leer su libro quizás ahí me responda usted pero no sé si no sé con relación a esto que se ha comentado sobre pasado y futuro tiene alguna reflexión sobre el concepto de presente gracias para mí el presente es segundo en que nosotros intentamos ganar otro segundo más intentamos ganar un poquito de futuro nosotros no tenemos memoria sobre el presente porque es tan corto tan instantáneo que enseguida se convierte en pasado y enseguida llega al futuro lo que puedo decir es que es bueno que en el presente nos tenemos que dar cuenta que sobre todo ahora en 2024 en los últimos cuatro años hemos vivido varias vidas hemos pasado por varias épocas en 2020 con la pandemia el futuro de ayer se quedó en el pasado con la guerra en 2022 pasó otra época más hemos dado un salto más y no tenemos la capacidad no es humanamente posible entender qué es lo que nos ha pasado y entrar en sincronizarnos con el tiempo con todo lo que pasa creo que ahora permanecemos en ese presente tal como está descrito en el apocalipsis al final de la biblia pero no lo digo no lo digo porque sea lo más temible el apocalipsis si leemos la última el último párrafo que no es que dice que no no es que llegue el final del mundo es que viene el final del tiempo pero eso no 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 significa nada más que el tiempo hace un círculo y se cierra que vamos a vivir o posiblemente ya vivamos en un tiempo que donde existen distintos tiempos paralelos pasado futuro todo es todo es paralelo y tenemos que saber cómo surfear entre esos tiempos distintos tiempos a lo mejor es lo que tenemos que entender cómo vivir con el pasado y con el futuro más inmediato porque yo no creo en el futuro muy lejano tenemos que trabajar por el futuro más inmediato cómo encontrar el balance entre el futuro y el pasado estamos estamos sobre un pasado que ya que ya ha pasado así que mi mi respuesta ya forma parte del pasado y en siete minutos esto que tenemos ahora ya habrá pasado pero es bueno que nos demos cuenta que está en alguna parte nadie nadie aniquila el pasado nadie lo puede liquidar porque está ya allí ya estamos sobre él así que algo así simplemente nos movemos en unos segundos una pregunta más y había aquí algo que sé aquí davant si la nostalgia es un virus probablemente el paciente cero es Donald Trump hubiera sido posible escribir el libro sin su presencia en el escenario político internacional muchas gracias por la pregunta ese libro en realidad empecé a escribirlo en 2016 una mañana de noviembre en Europa estábamos por la mañana cuando cuando nos dimos cuenta o sea o supimos el resultado de las elecciones y Donald Trump salió elegido aquí otra vez esto es una parte de una historia personal su elección no es una una tragedia política para América si fuese si fuese en América pues están lejos nos separa un océano pero eso es una tragedia personal cuando escuché esa noticia mi hija estaba durmiendo en la habitación de al lado y lo que pensé fue que yo no puedo hacer nada pensé que algo había cambiado en el tiempo algo se había enredado otra vez y nunca más podríamos tener ese mundo de de hace un momento no importa qué es lo que puedas hablar si un personaje como este pueda llegar al poder esto es un problema nuestro personal a pesar de que suceda en algún lugar a través del océano porque esto le da alas a los populistas locales así que si este libro también se debe a lo mejor le tengo que poner unas un apartado de agradecimientos a este personaje pero yo creo que él nunca leería un libro así yo diría que no sería un libro así ni un libro de cap otra manera creo que nos queda tiempo para una última pregunta a ver quién será la afortunada o afortunada yo lo veo muy bien con las luces estas este señor chico buenos días y gracias por la conferencia yo creo que no voy a hacer ningún spoiler dame dame dame